No, pero así no, no, Nadia, no. Nadia, en todos los días. Rompió todos los protocolos. Estás a punto de decir, ayer estuve con un viejo, que estuvimos, ahí estamos en el telo, y de repente... Yo te quiero decir la pregunta que me acaba de hacer Barba. ¿Qué te acaba de hacer Barba? El 25 del 6, ¿es este 25 del 6 o es el otro? Ah, la virtud es que acabas de preguntar Barba. ¿Vos qué entendés? ¿Vos qué entendés? Yo le dije que no sé, boludo. ¿Qué entendés a mi pregunta? Yo entiendo lo que vos querés decir. ¿Viste? ¿Entiendés que es de esta semana a la otra? Yo entendí de esta semana. Si esta semana era 25. No, estaba confundido si estábamos en el mes 6 o en el mes 7, era peor. O mes 5. O mes 5. Surry, vení a buscar los alfajores para allá atrás. Pará que me guardo uno. No, Nadia, pará un poco, Nadia, pará un poco. Tomá. Yo me llevo los triples. Yo me agarro de acá de este. Yo uno de cada color. Pará, pará, pasame unos blancos porque a mí me recomendaban... ¿Y vos qué tenés ahí? ¿El blanco? ¿Todos esos son negros? Sí. Listo. Lleva el churri a partir ahí a... Dos blancos. A los chicos malitos. Pará, mirá todo lo que te estás llevando. Pará, no seas anguliendo, Barba. Barba, dejá algo. ¡Vale! Voy a decir algo. El Barba agarró el chocolate grande, que no había... Había dos. No, no, había cuatro. Había dos. Había cuatro. No, no, había cuatro. Yo me rescaté y nada más me agarré un chupetín y unos confititos. Está bien. Bueno, pero algo hay que agarrar, si no... Vamos a regalar entradas para tu espectáculo. No, Dios mío. Ay, la peor. ¿Qué vas a hacer mañana vos, Nadia? Yo voy a... Mañana, a las 20 horas, voy a estar en el Teatro Seminary de Escobar. No me digas. Y tengo dos pares de... No, perdón. Tengo tres pares de entradas para regalar. Tres pares de entradas para regalar. Tres pares de entradas para regalar. Para verla a Nadia con su espectáculo. En Escobar. Escobar. En el Teatro Seminary. Mañana, viernes, 20 horas. ¿Cómo se van a ganar? ¿Lo decidiste o lo hablaste? No lo decidí. No sé cómo se hace eso. Acá justo tenemos a nuestra productora, Julita Daniela Cabrera, que ya está... ¿Sabés cómo lo vamos a hacer, Juli? A través de las redes. ¿Va a través de las redes? Quiero las entradas para Nadia. Ahí está. En Instagram. Ponemos una historia en Instagram y a esa historia contestan y ahí lo hacemos. Exacto. Pame, ponés una historia en Instagram para las entradas de... Perfecto. Gracias, Pame. ¿Cómo labura este equipo? ¿Cómo labura? ¿Cómo repetir la fecha mañana? Mañana, viernes, 16 de junio, que es el mes 6, a las 20 horas en el Teatro Seminary. ¿Este 16 de junio o el otro 16 de junio? O el otro 16 de junio. Sí. Este 16 de junio. ¿Me parece a mí o me acaban de boludear? No, nosotros jamás. Yo no sabía si estamos en mes 6. Jamás. Es una pregunta noble. ¿Mandó, Jimena, algo del acto? No mandó nada. Vale, Jimena. Para una cosa. No, no mandó. Pero vos no preguntaste si estábamos en el mes 6. Vos preguntaste otra cosa. Sí, me comuniqué muy mal. Muy mal, sí. ¿Eso sabés por qué? Jimena, mandaste video. No mandaste nada de tu jura de la bandera. Queremos ver acá. Ahí está. Ahí le mandé. Listo. ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué pasó, Santi? ¿Pasó algo o no? Vamos a ir a la columna. Oye, estoy cruzadito, hermanito. Vamos a ir a la columna, por favor. En esto de cine vamos a tener la columna de Julieta Daniela Cabrera. Me encanta la música. Que hoy nos va a hablar de la sirenita. La sirenita. Sí, tengo un tema con la sirenita porque cuando yo era chica, muy chica, pensaba que, o sea, tenía 7 años, pensaba que se podía vivir abajo del mar. Bueno, todo lo pensaba. No, fue más muerta estaría viviendo abajo del mar. Y mi hija me dijo, no, no se puede, quería. Bueno, con la Atlántida también, bueno, hay muchas, mucho arte creado a través de la vida abajo del mar, ¿no? Sí. Que los humanos, o esta cosa medio híbrida, pueda vivir en el mar. Atlantis. Atlantis. Sí, pero se ve que no pasó, pero vi mucho. Yo pensaba por Aquaman que podía vivir en el mar. Yo por la sirenita y aparte me re cerraba la idea. Sí, yo también. Eso y quería que me adopte Yuya, eran como las dos cosas. Pobre mi vieja. Tienes que ver Yuya como... No, pero era como dos, como dos temitas. Julio le va a estar feliz. Muy feliz. Julio le va a estar feliz. Julio le va a estar feliz. Sí, pobre mi vieja. Bueno, cuestión que en esa época alquilábamos siempre en VHS la película de La Sirenita. Y bueno, y ahora se estrenó el nuevo, digamos, el live action, live motion de Disney y no pude no ir a verla. La fuiste a ver, perfecto. Sí, la fuiste a ver. ¿Al toque que salió? ¿Al toque que salió? Bueno, no. No, unos días después. Unos días después. Sí, tenemos un tráiler de La Sirenita que se estrenó el 25 de mayo. Y yo les vengo a contar más que nada... Perdón, perdón, perdón. La sección nos llamaba Rubia Esotélica Recomienda. Rubia Esotélica Recomienda. ¿Cómo se va a llamar tu sección? Sí, está bien así, sí. Rubia Esotélica Recomienda. Sí, para no, para no, porque la otra sección es como que tiene el nombre de Mili. Está bien, está bien. Entonces es como que me da, no, no me da a usar el mismo nombre. Perfecto, perfecto. Esto de verdad es cine, podría... Sí, muy bien. Esto es posta, posta que es cine. No, pero Mili recomienda muy bien, es un genio recomendando, pero... Pero le voy a hacer ruchar el piso igual, dice. Pero bueno, tenemos el tráiler de La Sirenita porque hubieron varios temas con respecto a la película. Disney últimamente viene sacando como los live action, como la del Rey León, la de Aladino, también la de La Bella y la Bestia. Les fue muy bien, pero este se ve que no fue el caso porque hubieron bastantes críticas con respecto a la nueva película. Más que nada por los protagonistas, por los animales como fueron representados. Pero yo les vengo a traer más que nada lo que es el origen de Las Sirenas, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pero La Sirenita, acá una mujer con cola de pescado, ¿no? ¿Dónde viene el mito de Las Sirenas? Y esto se remonta, digamos, a mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Viene Las Sirenas, en realidad, el significado de Las Sirenas significa las que te atan, ¿no? Las que te aprisionan. Y hay un mito de Grecia que dice que Las Sirenas eran muy amigas de Perséfone, que era hija de Zeus e hija de la diosa de la primavera, ¿no? Las Sirenas eran amigas de Perséfone, pero ¿qué pasó? Un día vino el dios del inframundo y la secuestró a Perséfone, se la llevó muy lejos. Vino el hombre con su jaula. Vino el hombre y la secuestró. Entonces, ¿qué pasó? La diosa de la primavera, como las Sirenas no habían cuidado muy bien a Perséfone, les dio cola, cuerpo de ave y cabeza de humana, para que pudieran buscarla más rápido. ¿Cuerpo de ave? Cuerpo de ave. Ah, vio. Pero porque no siempre tuvieron cola de pescado, digamos, de pez, las Sirenas, sino que más bien venían con otro tipo de cuerpos, ¿no? Acá estamos viendo... Sí, la realidad es imágenes. Ay, divina, sí. A mí me encantó, la verdad que... ¿Cómo no vas a querer vivir ahí abajo del agua? Escuchame una cosa. Ahí con los corales, los pecesitos. Ahí está Lupa. ¿No? Te estaba investigando. Te cuento novedades de eso cuando terminemos la columna, les cuento novedades de eso. Bueno, la imagen esa de la Sirenita arriba de la piedra, en realidad es una estatua que hay en Copenhague, que está tomada, digamos, de esa estatua, y bueno, quedó como la imagen icónica de la Sirenita. Pero bueno, viene justamente de la mitología griega. ¿Qué pasa? Estas amigas de Persephone empezaron a buscarla por todos lados, no la encontraron y dijeron, bueno, nos vamos a ir ahí a una isla cerca del Mediterráneo y nos quedaremos ahí un buen tiempo. Cuestión que, de repente, en la Iliada y la Odisea, principalmente en la Odisea de Homero... En la Odisea de Homero. En la Odisea de Homero. En la Odisea de Homero, Ulises, tenía que volver a Ítaca luego de la Guerra de Troya. Y dice, bueno, la maga Circe le dice, mirá, tenés que atravesar el Mediterráneo y ahí van a ver unas sirenas que lo que van a hacer, van a tratar de cautivarte con su canto y te van a volver loco. Entonces, lo que tienes que hacer, le dice la maga Circe, es que los marineros se pongan, ceran sus oídos y a vos te van a atar al mástil para que no puedas, digamos, para que no puedas sufrir ni volverte loco ante el canto de las sirenas. Fue así, Ulises, como lo llaman en Roma, puede cruzar el Mediterráneo, los marinos no escuchan el canto de las sirenas y él finalmente puede llegar a Ítaca. En este caso, las sirenas también eran representadas con cuerpo de ave y cabeza de humana, que tenemos una imagen, Santi, si la tenés por ahí, o Martín, o Vikingo, o alguien que está ahí. Ahí están las sirenas. No eran nada que ver con las sirenas que están ahora, la verdad. Bastante diabólica la cosa. Sí, sí, eran muy monstruosas, porque lo que caracterizaba en esa época era más que nada su canto. O sea, la característica principal era el canto, no así la belleza que después con el tiempo fueron teniendo las sirenas. El famoso canto de sirenas. El canto de sirenas. También las sirenas fueron representadas en el viaje de los argonautas, que fue escrito por otro escritor, un poeta de la antigua Grecia. Ahí también se narra, digamos, la travesía de Jasón, que es una persona que estaba con los argonautas. Y en este caso pasa lo mismo, pudieron salir adelante ante el canto de las sirenas, porque estaba Orfeo, que era una persona que ante la música podía dominar a las bestias. Entonces, ahí también se narra a las sirenas. Recién las sirenas aparecieron con cola de pescado, o de pez en realidad, en lo que es el bestiario. Hay unos libros que se llaman bestiarios, que son anónimos del siglo VIII más o menos. Hay uno que se llama el libro de los monstruos de diverso tipo. Y ahí recién aparecen las colas con sirenas, digamos, la cola de pescado de las sirenas con cuerpo humano, pero no tienen las características que tienen actualmente, como se las considera ahora las sirenas, como bellas, la feminidad, el tema de que pueden cautivar. También tenemos una imagen de cómo eran las sirenas en ese momento. ¿Ahí se volvieron buenas? No, no, siguen siendo malas. En realidad ellas eran buenas, se vuelven malas. Eran buenas cuando la protegían a Persefone. Después se volvieron malas cuando las castigaron, digamos. Después se volvieron más homogéneas. Las castigaron cuando fue lo de Persefone. Pero recién se las empezó a caracterizar de forma bella, a través, digamos, con un escritor y humanista que se llamaba Giovanni Boccaccio, que él escribe una genealogía de los dioses paganos. Aparecen ahí las sirenas, como son ahora, que también tenemos una imagen. Bueno, como son ahora, ¿no? Como se describen ahora, si es que existieran las sirenas. La que se escande. En la mitología griega, las arpías, o arpías, con H, o sin H, eran inicialmente seres con apariencia de hermosas mujeres aladas, cuyo objetivo principal era hacer cumplir el castigo impuesto por Zeus a Fineo. Valiéndose de su capacidad de volar, robaban continuamente la comida de aquel antes de que pudiera tomarla. Así es, eso mismo. Gracias, Cande, por siempre ser el Google. Gracias, besito. Acá recién aparecen las sirenas, como son descriptas en los cuentos actuales, con una belleza bastante característica, pero la siguen describiendo también como esto de, con esta maldad y esta forma de cautivar, que supuestamente es mala, ¿no? Porque en esa época, recordemos que estaban también en el tema del teocentrismo y Dios y la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces todo eso era considerado como eso. Pero bueno, volviendo más hacia esta época, hay un escritor muy famoso, un escritor danés, que fue el primero que escribió el libro, que actualmente el libro, no, la historia animada de la sirenita, fue basada en este cuento de este escritor danés, que lo que narra en ese cuento, nada que ver con la historia animada de la sirenita, o sea, recupera varias características, pero dicen los estudiosos que este escritor, que se llamaba Hans Christian Andersen, en el año 1837, escribe el libro de la sirenita, y muchos estudiosos dicen que en realidad el libro, el cuento está basado en su propia historia, ¿no? ¿Perdón, qué año exacto? 1837. No le oyó nada hasta ahora de lo que está diciendo. No, nada, nada. 1837, esta persona, se dice los estudiosos de esa época que había tomado, digamos, tomó su propia historia y la escribió. Pero bueno, en esa época también estaban los relatos orales, muchos relatos son tomados y son adaptados. No, bueno, supuestamente tomó relatos nórdicos, pero al mismo tiempo se basa en su historia. Hay un famoso escritor también que recuperó muchas cartas de la época que se llamaban Mi querido hombre, cartas de amor gay a través de los siglos. Hay un libro que recopila varias de esas cartas, y en esas cartas aparecen cartas que escribió este escritor a un amigo que se llamaba Colin, que se dice que había como una historia de amor. El tipo decía como, languidesco por ti, mi naturaleza es como, mi amor es como el de una mujer, mi naturaleza femenina, y nuestro amor de amistad tiene que permanecer en secreto. Es un fragmento que recupera la carta. Ah, una historia gay. Una historia gay, claro. Entonces, ¿qué pasa? Fue un amor que no pudo concretarse porque, bueno, otra época, 1830 y pico, este escritor escribe estas cartas a su amigo, como su amigo finalmente se casa con la mejor amiga de ambos, entonces ahí el escritor dice, bueno, me tengo que ir de la isla de Flynn, y bueno, el amor no se pudo concretar. Entonces dicen que la historia de la sirenita está basada justamente en la historia de amor de este escritor. Pero la historia que él finalmente escribe, nada que ver con la que después adaptó Disney. Lo principal de la historia escrita de este cuento es, bueno, obviamente, la sirenita, hija de Tritón, tenía unas hermanas, tenía una abuela, no aparece ni Flanders ni Sebastián, que son el pescado y el cangrejo, pero lo principal de esta historia es que, bueno, ella se enamora de este humano, pero las sirenas no tenían alma, ¿no? Entonces la principal característica que tenían los seres humanos era el alma. Ella lo que quería principalmente era un alma. Después se enamoró, digamos, de Eric, pero ella quería obtener un alma porque decía, bueno, a las sirenas nos diferencian de los seres humanos, es que el ser humano cuando fallece se convierte en alma, ¿no? Estamos hablando de mucha religiosidad por ahí, ¿no? Pero las sirenas cuando mueren, que vivían 300 años, se transforman en espuma. Y, bueno, decí, nunca más sirena, espuma, el mar, chau. No, no, no. Ah, era eso, el mar que tenía. Quería perdurar. Ella quería perdurar a través de los siglos, no le importaban 300 años, que es un montón. Además, la sirenita del cuento tenía 15 años y Eric tenía 16, como ahí también, todo muy raro. Muy raro por las edades. Sí, no, como las edades ahí, 15, 16. Bueno, pasa que en esa época, bueno. Se casaba, sí, no, sí. Pero 15 años. Pregúntale en general, si no. No, no, no. 15 años y 16 años, bueno. Cuestión que ella dice, no, yo quiero un alma. Bueno, va a la bruja del mar y le dice, bueno. La bruja dice, está bien. ¿Vos querés un alma? Bueno, yo te voy a dar un alma. En realidad no te voy a dar un alma. Tenés que, te voy a dar piernas, ¿no? Con esas piernas vos tenés que conquistar al príncipe Eric. Una vez que el príncipe Eric te proponga matrimonio, porque ahí el patrimonio era como fundamental. Era como así, te tenés que casar o te tenés que casar. Y ahí recién cuando se casan y el amor se une, ahí recién vas a tener un alma. Punto y aparte. Barba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás siguiendo todo esto? Te veo cagado, trompado, como ayer vino la locomotora Olivera, como si te hubiera, toco, 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 te hubiera dado. Estoy siguiendo. Voy. Yo no soy de esas personas que, 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 que logran, o sea, ¿eh? Cuando, cuando es como... No, 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 yo estoy. Es la cantidad de data que estás tirando, estás tirando mucha data. Pero es como que, cuando estoy terminando de procesar una, ya estoy en otra. Estoy, estoy, estoy. Estoy. A la pregunta, Julio, estoy. Estoy, está, está bien, está bien. Ahí yo le di tiempo a acomodar los melones, se acomodaron, y ahora Juli sigue. Bueno, te sigo contando, Barba. La cuestión que va la, la bruja del mar, la bruja del mar le dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, está bien. Entonces, vas a firmar este contrato, te vas a ir a la superficie, vas a tener dos piernas. Lo único, lo único, muy importante, cada vez que vos pises el, 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 la tierra, vas a sentir como que se te clavan cuchillos ahí en las piernas. ¡Ay, dale! Entonces, vas a sentir todo el tiempo que caminás que se te van clavando unos pequeños cuchillitos. Y ella dice, no, no pasa nada. No pasa nada, puedo seguir caminando, la verdad, no. Un par de cuchillos no es nada. Y otra cosita también que, que, le dice la, la reina, la bruja. Hay otro detalle, te voy a tener que cortar la lengua para que vos no tengas voz. ¡Ah! Bueno, dale, dale, dale. Y ella le dice, no, no, no hay problema, no hay problema si con esto yo gano el alma, la verdad que no tengo problema no tener ni lengua. ¿Cuánto crees el alma? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, cuestión, se queda sin lengua, tiene ahí los cuchillines en las piernas cada vez que camina. Ella va a la superficie, se encuentra con, con Eric, pero Eric, muy confundidísimo, dice, ay, no, pero vos no sos la que me rescataste del naufragio. Y no, claro, si está rengueando y es muda. Vos no sos la que me rescataste del naufragio, la que me rescató del naufragio, es una que yo conozco, con la que me voy a comprometer. Bueno, cuestión que Eric se comprometió con otra, lamentablemente. No, les estoy spoileando el cuento, pero bueno, se comprometió con otra. El cuento histórico. Se comprometió con otra. De hecho, dice el cuento que la quería como una hermanita. O sea, terrible. Y claro, sí. Era como una mascota, era literal. Dice, ay, mi chiquitita, tenés que estar acá. Si salió el mar, rengueando, porque le dolían los pies. No puede quejarse, porque no tiene lengua. No, no, no. No, no, vos no sos. Entró en la zona de amigos. Vos no sos la que conocí. Vos no sos la que conocí. Claro, no puede ser. Pobrecín, se quedó sin lengua ahí, ahí medio rengueando. Y nadie, Ari Stroke Blanche. ¿Cómo? Ari Stroke Blanche. ¿Qué dice? Ari Stroke Blanche. Acá uno decía, Barba, ¿en qué año fue escrito el cuento original? 1873. No, 1837. Al revés. Casi, casi, casi. Es un poco más viejo. ¡Opa! Es un poco más viejo, pero no importa. Bueno, cuestión que va, cuando se da cuenta que todo iba mal por ese lado, las hermanas que estaban ahí le van con la bruja del mar, le dicen, bueno, ¿sabés qué? Les vamos a cortar el pelo, pero les damos una daga. Le damos una daga para que la sirenita Ariel es la clave al príncipe Eric y ahí puede recuperar su cola y volver al mar. Ella, cuando lo ve al príncipe Eric, que está con su prometida, dice, no, no puedo hacer eso, me tiro al agua, me convierto en espuma y besitos. Pero bueno, ahí apareció el dios del sol y le dijo, no, ¿sabés qué? Pobre, 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 pobrecita. No, tan fejante sacrificio, no. No, te mereces un alma, pero te voy a transformar en hija del viento y vas a vivir 300 años y si lográs obtener, si haces buenas acciones en esos 300 años, ahí te voy a dar un alma. Y así es el cuento. Es ingresar a la carrera de investigador científico de Conicet tener un alma. Básicamente. Ahora, si tenés esto, vas a poder. Pero no, pará, como hija del viento, ¿qué era? ¿Una paloma? Una hija del viento es... No, es el viento, hija del viento. Ah, el viento, el hijo del viento. Sí, ahí mediando entre la tierra y el cielo, ahí están las hijas del viento. Qué paja vivir 600 años. Ah, somos acá. Sí, 300 años. Yo con 200 estoy. 300 años. 200 viviría, 300 ya. Y tenía que hacer buenas acciones. Es un montón. Encima teniendo que ser copada con todo lo que te pasó, encima tenés que ser copada. Con 200 ves a todos los tuyos y de despedirse. Ah, ni un pedo. No, no, no. Dame menos. No, pero si todos vienen 300 años, no es tanto. Sí, claro. Si todos... Sí, está bien, claro. Yo ya había cerrado por espuma a cerratazo, ¿eh? Claro. A cerratazo. Que a mí ya me cerraba lo del... Sí, estoy espuma. Muchísimas en los... No, no, dejá de espuma. Espuma, espuma, espuma. Espuma, espuma, espuma. Espuma, espuma. Pero está bien, porque sigue el ciclo del agua, la espuma, capaz, ¿no? Sí. También, tampoco... Bueno, un mensaje muy religioso en el fondo. Sí, muy religioso. El tema del matrimonio, el tema también de esto del alma. Lo principal era el alma, que después con el tiempo eso fue cambiando. Cuando Disney adaptó al dibujo, lo principal, ahí también hubieron varias cosas que actualmente están como muy cuestionadas. Tengo un fragmento también de un tema que canta Úrsula, que se llama Pobres almas en desgracia, cuando ella le va a pedir justamente que volverse humana. Y dice unas frases que en la película actual la sacaron. Ahí la escuchamos. ¿Cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. ¡Ay, Dios! Verás que no lográs nada conversando, a menos que los pienses ambientar. A mirada tú serás, si cacheada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia. Tremendo, tremendo. Sí, ahí justamente esta canción fue modificada para la película de live action de Disney por el tema de cómo la voz está... Digamos, ella dice, no necesitas tu voz, con que tengas que... Calladita y bonita, estás bien. Listo, tal cual. Y eso es lo que nosotros consumíamos cuando éramos chicos. Pero igual en esa peli no lo ponen como una crítica a eso, no lo ponen como algo malo, porque tenés que quedar calladita, pero te lo dice la mala. La mala es gorda también, eso es otro negativo. Claro, pero hay varias teorías que dicen, bueno, en realidad la que tendría que... Úrsula es como la conciencia, porque en realidad le está diciendo, bueno, vos querés tu voz, lo dice medio de esta forma, pero en cierto sentido el cuento te deja una enseñanza, porque la mala te está diciendo, bueno, no necesitas tu alma y después realmente no necesitas tu voz, pero después te das cuenta que realmente es muy necesaria tu voz. Sí, la necesitas, claro. Entonces hay varias teorías que dicen, bueno, Úrsula es la primer villana que rompe con los estereotipos de belleza de villana, digamos, porque Blanca Nieve, la verdad que la villana... Era hermosa. Era hermosa, ¿no? Sí. Y la Bella Durmiente también. Ella es la primera que rompe con el estereotipo de belleza de las villanas. Ella ama su cuerpo, Úrsula ama su cuerpo, en ningún momento no... muestra su sensualidad todo el tiempo y de hecho el personaje de Úrsula de dibujos está inspirado en una actriz drag queen que se llama Divine, que estuvo en una película que se llama Pink Flamingos, que tenemos una foto también. Van a ver que es igual, igual, igual. No, esa no. Esa es la sirenita que es Alicia Milano, pero Divine es una actriz drag queen que representó muy bien a la comunidad LGTBQ+. Es igual. Es igual. Pero para Disney, ¿te paga por esto? ¿Eh? Ni en pedo. No, no. No, Divine no vio un sope. Claro. Mala ir, Divine. Pero bueno, hay varias teorías que resignifican lo que es a Úrsula como villana y dicen, no, bueno, ella muestra como lo que está bien, ¿no? Como que ama su cuerpo, muestra una sensualidad, es la primer villana que rompe con el estereotipo de belleza. El contrato que le hace firmar Ariel es legal y después le termina enseñando que realmente lo más importante es su voz, ¿no? Su voz, el tener voz, poder expresarse y no así su cuerpo como da a entender. La película actual lo que tiene es que, digamos, en el dibujo animado le da mucha importancia al amor y la Ariel le da media caprichosa también, no le da ni pelota al padre, etc. En la película actual le da más bolilla lo que es la curiosidad, esto de conocer otros mundos. Si bien la parte del amor tiene como un papel fuerte y como todas las películas de Disney, rompe con eso. Hubieron muchas críticas con respecto a la actriz, ¿no? De hecho, en China y en Corea no tuvieron, no tuvo mucho éxito la película porque hubo una gran reacción como racista con respecto a la actriz. Pero la actriz, realmente cuando dicen cómo la eligieron, dijeron, la verdad que nosotros elegimos quién va a ser la mejor representante de La Sirenita. El papel. Sí, el papel. Independientemente, como sea. ¿Quién la va a representar? De hecho, en Estados Unidos y acá no criticaron a la actriz porque de hecho muestra esto de la ingenuidad y la curiosidad muy bien, está muy bien representada. Ella es cantante, hace mil años que canta, ella era cantante junto con su hermana, difundía sus videos en YouTube hasta que la descubrió a Beyoncé y ahí como saltó la fama y tuvo cinco nominaciones a Grammy. O sea, no es que es una... Sí, no es una que recién arranca. Pero bueno, ella sí tuvieron, dijeron que la película estaba muy inflada, hubieran varias partes que fueron muy extensas y después el tema de los animales fue como un tema muy como... ¿Qué es? O sea, son muy animales. O sea, uno tiene la imagen de... Son animales reales. Son animales reales y la verdad que el cangrejo no es muy lindo. ¡Claro! Y el pez es un pez todo chato, como decían, el otro día es chato y tiene los ojos para estos, para los dos lados y eso medio te hace ruido. Después los actores están geniales, ¿no? Está Melissa McCarthy que es una comediante de La Concha de la Lora y después... Sí, el eufemismo. Sí, la metáfora, la metáfora. Y después Javier Bardem. Sí, hay una parte del final que no se las quiero espolear, pero yo venía muy emocionada con Jaime cuando fuimos a verla hasta el final. Me agarré una cajada que me liquido y dije, no, esto no puede ser. Ay, esto no puede ser. Pero si la venda, espero que sientan... No, ahora la quiero ver después de todo lo que puede contar. Es una pavada al final, pero es un detalle que decís, no, la cagaron. Yo estaba emocionada por el tema y todo, pero ya al final es como me liquidó. Pero bueno, la BBC dijeron que estaba inflada, que es una película muy inflada, momentos que se podrían haber acortado. Bueno, las canciones fueron modificadas. Después, lo que explica, de repente aparece la madre de Eric, ¿no? La madre de Eric es negra, Eric es blanco, supuestamente Eric es adoptado. Ah, bueno, ahí hay unos cambios con el dibujo y después también cuentan la historia de la madre de Ariel que dice, bueno, la madre de Ariel en realidad la mataron los humanos, cosa que en el cuento ni en los dibujos está. Aparece, claro. ¿Hace honor al dibujo de Disney esta versión o...? Y pasa que yo siempre me voy a quedar con el original. Y claro, te marcó tanto. Me marcó, más que nada por eso, por una cuestión de que me marcó mi infancia, pero los chicos que son más chicos que vieron solo esta versión se quedan con esta, está muy bien hecha, la música está muy bien, los animales, pero bueno, si uno no lo compara con el dibujo original, los animales también, o sea, un pez que habla, pero el pez es muy feo, el cangrejo también, el cangrejo camina de costado, claro, y lo ves todo el tiempo caminando de costado tiene sentido que caminando así. Barba, ¿qué año fue escrita la sirenita? 1837. Muy bien, Barba. Vos sabés que yo había visto un documental en National Geographic que hablaba de que las sirenas tenían como una manera, o sea, no de comunicar, sino como que tenían un acento, que yo más o menos lo aprendí. A ver, cómo sería. Yo estoy indignada, hemos tenido... Esto era como el final de la sirenita que te podrías cagar de risa, pero no, terminás indignado en realidad. Porque veníamos con una altura, una altura. Tremendo. ¡Es una sirena, compa! ¿Entendés, compa? Veníamos de brillitos que dejó todo arriba, Julieta que lo sube más todavía. ¡Sirena! Rubia Esotérica recomienda la verdadera historia de la sirenita. Impresión. ¡Bravo! Y no leyó nada. Nada leyó. Nada leyó. No vamos a una canción y si venimos para despedirnos. Gracias, Julieta. Gracias a todos. Gracias a todos.